King of Kings Se hizo tu día y su Dios te hizo Es una lluvia de alcohol que te empapa Una nube de humo que te arrebata Siento el hechizo de sus ojos de gata Que te seducen y sus carras te atrapan Y según la sata que ha vacilado contigo Y que ha puesto a gastear lento tu amigo La trato de cambiar pero no lo consigo Pues me hipnotiza moviendo el ombligo Y yo tan receptivo Que me tiene manso Fumando su mano porque no me alcanzo Atrapa, pasa, gansa y esa no es un paso Ese es puro atraso Pero me trazo por un choconazo De beso y abrazo Nada de compromiso, ese es un reemplazo Una nota loca que yo no rechazo Un fuego en la boca que me quema el paso Un ponga, un gaso Chiquitito jugó contigo Y te embrujó en su senso al hechizo Boito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Boito chiquitito jugó contigo Y te embrujó en su senso al hechizo Boito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojito brujo que a pescar te llevan Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojito brujo que a pescar te llevan Ojito chiquitito, color verde selva Tiene lo de ella, pues huele a su cena Se arrope en una hoja de miel con avena La piel de sabiamango en almíbar de canela Gautivan sus colores en su tono blanca arena Esa es una sirena que cautiva todas tus penas La nena te lleva donde no te espera Tan fiera que te mata donde quiera Viabela, como todos la desean Que espera para que sea tuya y tu de ella Esa juega con tu mente hasta dejarte demente Pero que bien se siente que te echa el diente Ojito chiquitito jugó contigo Y te embrujó en su senso al hechizo Ojito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Ojito chiquitito jugó contigo Y te embrujó en su senso al hechizo Ojito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojito brujo que a pescarte llevan Eh, eh, eh Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojito brujo que a pescarte llevan Eh, eh, eh Gradoado de la Natural High Faith Julian Eliel El de los ojos colorados Ojito chiquitito jugó contigo Es the king of kings Put your light to set set Uh Eh, true, bet that up for the track Yo, take it to the top And that's the truth Truth hurts Oh, yeah If you broke with your steel pimp and drink It's broken Let's say Oh, yeah, oh, yeah If you're ballin' by your bottles Let's say Oh, yeah, mommy If you're pimpin' your skirts And your ass is fat Then say Oh, yeah, papi If you're willing to fight Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah